no hola gente espero que estén super bien aquí con otro gameplay de gta 5 online bueno en esta ocasión es bueno lo mismo de siempre los cosas locas y todo eso que nos hacían reír cuando jugamos online con Lazio Dani y matías en las naciones en unas cosas pero que hay no bien lo que se fue madre que estaba dani repartiendo mi auto auto ahí y llega las dani ya golpear melillo a jaja a buscar en mi auto yo a listo con el pelo bueno se ha comido a tello el carro sueldo desde el es de lujo que llegue a buenante yo tan le dañó un vídeo golpea le golpeó y llegó sacó el bate y sin miedo sin nada llegó y puff un golpe y me mató yo uis y me sigue pegando miren como es de malvado Dani malo malo no pero bueno después otra vez yo volví y ahí otra vez estalló un auto que había me acabo de robar aquí comenzamos a que volvimos a ver si estaba mi mustang ahí otra vez si todo está el del auto el auto amarillo es Matías ahí se estrellaron y pues yo estaba buscando mi mustang y nada por ningún lado ¿dónde estará? ¿dónde estará mi auto? y bueno y cosa la vez lo tenía Lazio con el cargobot mirenlo ese auto negro que está ahí estamos ahí todos ahí fue cuando ¡ay! me madre y lo tiré y casi me cae encima ahí fue cuando Dani me dijo que me tenía otro auto nuevo entonces era ese mustang blanco con azul blanco con azul pulido pulido ese auto me gusta mucho listo parqueamos ahí y la cosa era que le digamos es que la verdad era para subirlo a un edificio pero la verdad nunca pudo hacer eso porque la policía comenzó a joder ahí leo a joder y no ahí leo el auto de Matías y Matías al rato volvió a los segunditos pero ahí sale venidas ese es Matías ahí sale y mató a Dani digo meterse con Dani es un problema tiene unas armas pero muy poderosas pero es que hay que tenerle pánico cuando uno le mata o lo golpea o algo y la regla que tenemos nosotros es que si uno lo mata sin querer o por equivocación pues se tiene que matar y bueno aquí nos pusimos a joder a molestar pues a molestar joder o como sea que se diga con los vehículos de nosotros ahí Dani le iba a dañar el auto a uy ahí llegó la cita mató a Dani con la cola del helicóptero y pues Matías estaba huyendo antes de eso porque Dani le iba a golpear el vehículo pues ya estaba vuelto una nada pero bueno aquí levantó un auto que era el que yo tenía antes y no le alcanza a agradar pero resulta que por ahí se escucha pues se alcanza a ver que algo explota ahí 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 fue que cayó el auto y cuando fue a ver resulta que ese auto le había tirado encima a Lazio a Dani y le había quedado encima y lo mató y crea que yo lo había matado y no resulta que como yo lo había cogido quedó como que un registro mío como si fuera mi carro y pareció como si apareció ahí como si yo lo hubiera matado pero no fue así pero bueno aquí estábamos aquí otro carro que elevaron y Lazio comenzó a tirar unos carros encima mira eso mira eso este Lazio si no es un experto fue manejar helicóptero y tirar las cosas a uno encima que risa pero en la otra y molestamos con unos cargos tirándonos cosas y no molestándonos ahí los mustang los que están acá ahí ahí estaba Dani o Aguila Dani pero yo le digo Dani listo ahí a ver ahí volteamos o está buscándolo a ellos buscándolo buscándolo listo ahí está ahí cosa de la como cosa de la vida llegó la policía a molestarnos bueno ahí molestando y yo estrellándolos y bueno yo también los muchachos también estaban ahí pues ya 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 pues molestando a la policía y yo voy el camión de hombre y yo uy ese camión de hombre tiene que ser mío mío sí se bajaron yo bueno bueno y nuestro experto nuestro piloto experto pues con la ayuda de él ahí comenzó yo echar agüita no agüita eso pero pero como que ella estaba mal atropelló hasta Dani mire eso mire mire eso mire vea eso de buenas que yo estaba adentro me pasó nada ahí cayó el helicóptero creo que ya no funcionaba más y yo comencé a molestar con el camión de bomberos a los policías y a todo el mundo que atravesara a echarle agua hasta los policías llegaron Dani Matías y Lacio llevaron ahí se montó Lacio encima del camión bueno ahí teníamos que estamos tratando de escapar de la policía porque están jodiendonos mucho porque sí que son rompebolas esos policías bueno en nivel 2 no es nada pero en nivel 4 ya son remamones ahí yo comencé bueno el chorrito creen que uno cree que no mata pero sí mata miren miren lo que le pasa a la policía miren lo mandé por allá y muertito quedó esto ya estaba molestando a estos otros policías que estaban echándole agüita como dice Jorge agüita para mi gente el cargo ya no servía para nada y la policía no estaba molestando ya subió a nivel 3 de búsqueda y bueno yo también yo echándole agua a la vaina ahí para detenerlos y aprovechar para escapar ahí llegó Matías a montarse en el camión para poder huir yo le siento que levantara y escaparamos listo ya viendo eso y al otro ya Lazio y Dani se habían escapado y faltaba uno otro entonces pues arrancamos en la vida pues yo echando agüita ahí pues a los policías y todo y me arriesgo aquí porque aquí tratando de no escapar y llega un auto de policía y Matías se hizo ahí y cosa de la vida del carro de policía golpea el camión en la parte de atrás y Matías se cae y yo seguí derecho porque ya no puede hacer nada ahí mira está disparando y se cayó Matías que de malas que de mala la decimátida hay otra paella pues corta una parte del mío y ahí ya estaba nivel 3 otra vez pero policía estaba muy mamona ya porque el camión que no anda nada y con el agüita que no llegó creo que era ese era creo que era Dani creo creo que era Dani ah era Dani y Lazio que era para coger el con el con el cargo a enganchar el camión de bomberos pero no estaba moviendo porque como la policía me está disparando y miren esos canzones no me dan yo paraba paraba un momentico pero es que ellos le disparan a uno por todos lados y bueno ahí estamos ahí tratando de cuadrar yo llegué y yo veo dos policías ahí lo atropellé y yo tan tan ahí están para que no jodan vayan joder a su madre listo aquí llegué y ya pues ya había perdido la policía y pues bueno le dije a Dani que tenía ese helicóptero que se llevó lavada pero le eché agüita y que se cayó por allá y es que ya no confía en mí que te demotes y le lavo el helicóptero que risa bueno le echando la agüita y bueno agüita agüita para mi gente agüita lavando vehículos ahí sin querer ahí llegó ahí llegó Lazio y Dani le eché le voy pues bueno Lazio pues le dije a Lazio que me levara ahí que me levara el camión de bomberos porque íbamos a girar a otra ubicación aunque por lo que me comentaba Lazio que ahí estábamos buscando pues ahí está Lazio buscando pues como que el punto pues para correr el camión y como que nada que le decía pero entonces le comenté así que le hiciera por el lado donde está la manguera el cañón de agua y ese era el punto y le está haciendo haciendo poquito a poco es difícil eso no crean que es fácil es manejar helicóptero ese helicóptero y enganchar algo es difícil lo que son vehículos de aire son algo difícil ahí le está haciendo despacito porque no le encontraba la comba al palo despacito cuando listo le atinó y bueno la otra cosa que voy a comentar es que cuando los vehículos muy pesados y en un cargo de esos se pone la cosa peli agua porque ya como que no se anda bien pues si un cartón normal eso anda relajado pero bueno ahí me me cumplió él con eso de llevarme llevarme cargado y yo ahí echándole agüita para mi gente ahí listo ahí está dando la vuelta la vueltica ahí un momentico a ver a ver corro por aquí una cosita listo estábamos ahí pues ah creo que íbamos a ir a un lugarcillo para mayores y entonces comenzamos a recochar y comenzamos a recochar a Dani porque como él es menor de edad entonces estamos andando diciendo Dani no tú no puedes ir porque él es menor de edad dan una identificación y todo eso ahí en eso encima del camión y sin querer lo tire por allá casi lo atropello casi casi bueno la cuestión es que era un fufiadero pues de GTA nosotros pues nos bajamos ahí nos bajamos ahí ya entró Matías pero ahí pasó no sé no sé no sé Dani hizo algo que no había y pues bueno no pudimos ver nada porque las muchachas se asustaron y salieron a correr bueno ahí llegaron le preguntaron que no podía entrar porque la persona le iba a pedir papeles pero han tenido que con el bate le dejaba entrar y eso fue así le dejó entrar bueno yo entré ahí yo listo yo listo pues y esa muchachuna que estaba ahí y yo bueno ahí comenzó a molestar ahí diciéndose que mira mira ya me la cuadré que yo no sé qué y yo bueno molestándola yo no sé por qué me voy así todo extraño pero bueno era un movimiento muy extraño y llegó Matías a quitarme y yo Matías tan mal la gente que su dos pero yo bueno me fui por allá cuando llegué esa vieja esa vieja sale a correr y yo ve qué pasó acá yo bueno y la hizo por ahí y esa muchacha de poca ropa ahí corriendo yo bueno y resulta que Lacio digo Dani había matado al guarda de la puerta entonces por eso se acabó el show pues me he dicho ahí se descuadró la vaina ahí y bueno ahí ya nos teníamos que ir porque la policía otra vez la policía a romper las bolas ahí estaba Matías en el camión y yo espéreme 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 me montó me monté y listo nos fuimos con nuestro piloto con nuestro experto piloto ahí o piloto experto lo que sea como se diga pues ya te hay ahí vamos para otro lugar ahí a ver qué vamos a hacer a ver ahora te digo corro aquí turum tum 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 ya estoy comentando el video se me hace algo un poquito difícil pero pues ya un poquito poco lo estoy coeriendo la comba esta vaina aquí ya aquí ya pues nos estamos levando y andando para otro lugar que queríamos ir ya despedida de muchachones periodas que llegamos a él en liberadas aquí pues nos saltamos acá y bueno nos bajamos y ahí pues y y dani había traído el el camión fue la canta familiar le trajimos que está familiar aquí hay da y dani me mató sin querer es que es que bueno dani le disparará matías y le techo el agua y me sin creer mis para mí aquí le y bueno me mató sin querer pues pero bueno persona aquí llegó y yo venganza yo he visto venganza venganza listo y llegue no le vamos a llegar pero bueno no tenemos ya no la no nos llevamos nos bajamos y yo dije no pues le va a dañar el vehículo listo camitas bonita y todo como la can como ocho personas cuatro fuera y cuatro adentro adentro esto ya que me va a ti comenzar a quebrar los vidrios listo pero cooperó entonces qué pasó dani se dio cuenta de la de la cuestión y comenzó a atacarnos ahí ya listo le dañamos a ese lado la matías también dándola que la camita como a rata envenenado yo soy no dañándola todos los otros muy locos dañando dos carros ahí listo y estamos dañándolo y y fue madridán y se dio cuenta y lo trajo a correr que rica con eso llegue bueno y llegamos movimos el vehículo un camino y yo vi un mustang ahí yo vi un mustang que bonito que bonito que bonito yo oscarremos el bolo que con madre siempre quiero tener uno y parece que era esa persona yo como un semporismatanga dijo la changa y lo coge y bueno hay cosa de la vida llamada atención de la policía y bueno ahí levanta este este personaje y yo hay que me lo da me da para cascar pedidas pedidas señores y comenzó creo que era matías a echarme agüita el carro no pasaba nada no pasaba nada y bueno corro 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 aquí la línea está listo hay ahí en que huele la ciudad tratando de la los vehículos y tiró tiró el carro de matí de 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 dani aquí me está elevando y yo epa web pico en madre y me tiró ahí y bueno llegó la policía rompe las bolas como siempre cosa que nos divertimos mucho es golpeando la policía y todo eso y matándolos pero cuando llegue a nivel 5 ya es eso es lo más aburrido que hay salen salen varios tipos de policía y como que bueno y pues ya estaba intentando escapar porque llegó ya mucho policía mucho mucho que todo listo y la bultica y esto dale tú puedes eso me bajé iba a sacar el arma y cosa de la vida divina me mataron pero bueno normal ahí yo llegué otra vez venganza vendete y fue madre que comencé a dispararle a ellos y ya comenzó a ayudar allá pues para poder salir de ahí ahí estaba el lacio la manejando el cargo y el otro helicóptero no me acuerdo que era creo que de la policía ya aquí comenzamos a amatia está mandando el el camión de bomberos dani en la camioneta la canta familiar y bueno aquí nosotros comenzamos a a joder la policía pues para matarla estoy yo bueno de la huelta y k listón comentó a ver hay matías me golpeó otra vez pero no pasaban a eso chiste era acabar con los oficiales los señores oficiales listón como es de aquí comencé a dispararle a ellos y esto hay mate echando la agüita para mi gente ahí para que no porque dejan de joder eso ya me gusta está vuelto nada y aquí va de hrs de carro ya está vuelto chico calla y mi hijo de madre policía ese aquí abajo lo mate también lo mate listo creo que aquí sin querer mató a dani por aquí aquí lo mató uy hijo de madre y va a matar el policía dani y sin querer le disparé a él y pues bueno ahí 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 se reía el con que hay que porque lo mate yo no perdoname hombre pues sin querer pues no pasó nada yo como que nos reímos pero bueno ahí matando de policía quitándonos a gente encima y listo este policía me mató este policía me mató carajo puede estar matando al otro allá que matías le fue a echar agüita para ahogarlo llegué aquí listos aquí mi escopetico otra vez y yo corro otra vez y me gustan lo tenía alguien ahí ahora era era dani listo y bueno pues hay los que se iban ya porque ya era nivel 3 ya teníamos el helicóptero encima que el helicóptero encima de mamón también todavía que esconderse debajo de las de de puentes son parqueados para poder para poder liberarse aquí ya creo que no están ya persiguiendo la policía porque está ya muy mamón allá miren eso ya le tira una granada el cn si es si es bien loco con unas granadas y el c4 lo mismo es matía matía igualito otra persona que no controla otro explosivo eso es por tu paro no le hizo mucho daño yo está disparandola ahí disparándole a ellos pues para que no dejaron de perseguir eso y pues le confié mi vida a Dani pues yo era el que le quitaba los vehículos de policía encima listo, aquí escapando el carro ya estaba vuelto de nada, lo pueden ver ahí sin una llanta ya andándole los rines, sin vidrio aquí otro policía que apareció de la nada disparándole eso disparé de movimientos otra cosa peleaguda, pero bueno ahí, igual la munición no es barata, no es tan caro listo los policías ahí, bueno ahí le maté el piloto y fuimos a ahí, en toda la persecución y todo, fuimos a dar el otro policía o el conductor que maté, listo ahí nos quedamos atrapados, pero logramos salir y fuimos vamos a dar al aeropuerto aquí está aquí está pues ah, que me gusta que el aeropuerto se había salido y no puede entrar a la sesión en la que estamos como nosotros hacemos sesiones privadas para evitar que los otros jugadores no nos molesten porque, ah, que pereza es uno estaba tranquilo ahí haciendo lo suyo y viene y lo matan a nadie injustamente algo que otros no hacemos es eso como que si alguien no nos dispara lo dejamos quieto aquí un saltivo que hizo Dani la cosa es que si alguien no nos dispara no le disparamos listo y si nos dispara si le disparamos listo el resto va a morir y paz pero hay gente muy pasada ahí en GTA que que, uy, desapareció el helicóptero hay gente muy pasada en GTA 5 que ay, que pereza todo el mundo hay que disparar y hacerle la perseguidora y ponerlo a correr o no pero bueno aquí estamos huyendo de la policía que ya éramos nivel 4 de búsqueda ya es peleagudo porque ya ya la policía es demasiadamente intensa o sea, aquí volteamos ese carro no andaba nada pero tratábamos de huir miren eso teníamos dos llantas buenas y dos rines dos llantas con neumáticos y dos rines y dos en rines y bueno esos camiones son canzones porque esos ya son más más duritos aquí llegué aquí llegó y yo listo listo aquí Dani iba a ir a el jet privado de él pero paila lo mataron no pudimos entonces llegué y huy y le dije a Dani que huyera que esto era que escondiera que huyera tratar de escapar también pero no me lo he dicho me fue como marrón en volqueta lo serio estamos ahí pues estaba yo uy 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 listo ese carro ya no andaba nada ese carro miren eso para frenar o para acelerar no ahí me sellé porque no lo vi ahí tenía dos helicópteros encima mío no tres helicópteros si por lo que son tres helicópteros ya pero uy no no eso vea cuando estén en ese nivel nunca se bajen ustedes de medio bajan y lo matan de una y me bajé sin querer ahí por ahí es que para montarme un avión y paila aquí Dani me está diciendo que me fuera para el final de la pista que me recogía en el jet privado pero no como marrón en volqueta lo serio está la miren ahí tratando de de maniobrar ese vehículo que estaba vuelto chico lo serio ahí están listo Matías Matías y Lacio también estaban por ahí también creo que están calientes ya por la con la búsqueda creo creo que no me acuerdo muy bien pero entonces estábamos huyendo ahí pidiendo pues ayuda para que nos sacaran del lugar más a mí y a a mí no más en el en el sentido y también a Dani que también con Dani pasa lo mismo aquí como que bueno como que cuidando la vueltica canela despacito despacito listo aquí llegó el viejo Dani el buen amigo Dani y los otros yo corre hijo de madre corre hijo de madre que nos van a coger ahí está creo que era Matías que estaba mandando el helicotero artillado el helicotero del ejército algo así que uno encuentra no creo que es del ejército pero un helicotero que uno encuentra en el aeropuerto listo ahí era o uno o el otro y pues bueno el más cercano ¿no? yo cogí pues a a Dani de una vez listo ahí se montó Matías también abandonó el helicotero lo dejamos tirado y bueno los que arrancan hijo de madre pero acá fue chistoso porque no fue no fue mal no fue resulta que listo el motor se empezó a incendiar listo y creo que hacía falta alguien abajo ah no resulta que supuestamente creamos que se había montado Matías supuestamente habíamos creído fue una mentira nos bajamos supuestamente para atrever para ayudar a Matías pero no miren lo que pasó se tiró se tiró Dani listo y yo me bajé para ayudar pues y llega Dani sin querer me pegó un cachazo y me mató que bonito Dani si no bueno aquí otra vez volvimos a aparecer porque nos mataron allá adentro y la situación estaba peleaguda allá adentro porque hasta la policía y todo mire eso no lo estaban buscando pero estaba en alerta eso aquí Matías consiguió el helicóptero pero pues desafortunadamente ya no quería funcionar perdimos el tiempo ahí y Matías pues cumplió con ayudarme y todo pero bueno y aquí están disparando Matías pues y llego yo así me eran putos me eran putos eso eso ahí tan 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 eso ahí listo nos le hicimos tres policías y tres nivel de tres de busqueda listo ahí nos conseguimos otro de cuatro y estábamos los cuatro estábamos Lazio Dani Matías y yo listo aquí bueno aquí es bacán porque tumbamos un helicóptero de esos de dos que dijo madre listo cayó que bien ahí estábamos me acuerdo que me olvidé me olvidé el nombre helicóptero listo y tratamos de tumbar helicóptero y no pudimos teníamos dos miren eso listo había un jet privado que era de nosotros bueno más de Dani porque casi pues eso de casi de nosotros y yo ahí disparándole y todo en un hangar que ya hay en este hangar y fue así y fue fue un plan todo épico todo chistoso ahí porque Dani era el que se quedó abajo como ayudando como que despistando a la policía y y nosotros a huir en el avión y el que cogió el avión pues para manejarlo fue 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 Lazio entonces bueno entonces Dani ahí se quedó afuera ahí pues Lazio arrancó despacito despacito pues para que se montara pero no se pudo Dani se quedó ahí pero lo atropelló Lazio atropelló a Dani bueno la cosa fue que ahí estamos intentando arrancar y esa patrulla se quedó pegada al ala a esa ala y nada y nada entonces bueno Lazio tú puedes levantar el avión tú puedes tú puedes confío en ti y bueno quedó con una ala y yo dije no Lazio puede volar a esa vaina con una ala como sea él es el piloto experto acá y nada y nada que querían nosotros nos quedamos ahí y bueno cosa la desplazó a esa vaina pero bueno viejo Lazio ahí hizo el intento pero bueno qué risa ahí con eso nosotros como que bueno bueno otra vez del nuevo fuera al afuera del aeropuerto me robé esa camioneta listo ahí estaba Lazio Matías y Dani listo ahí bueno no sabemos qué hacer y bueno no fuimos otra vez detrás de él y ahí está la camioneta familiar listo otra vez a matar a los policías ahí se la trajeron entonces bueno listo los que se van estábamos a oír y cosa de la vida me mató un policía hue madre y me arrabilló así listo todo bien iba a disparar y sin munición yo mierda 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 vámonos 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 muchachos vámonos y se nos estancó la camioneta ahí oye eso no fue como marrón en bolqueta ahí oyo y nos mataron a todos ahí yo carajo listo hay otra de esta el viejo matías ahí y ahí lasio apareció muerto y no sabemos por qué ahí está mírenlo está como que bueno debo el chartero de sangre ahí pero bueno fuimos ahí yo llegué y me fui para la parte de allá donde está la camioneta familiar listo ahí tan tan listo vamos 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 y está el viejo el viejo Dani ahí con un policía hay otros como que bueno sin problema y nada como que leen a confiscar la camioneta y llega Matías y lo golpea y ahí y ahí y yo bueno matemos el policía Matías a veces descontra un poquito pero no pasa nada él es bien él es buena gente listo ahí nos montamos y los que se van lo que quedaba de la camioneta nos bajamos y nos quisimos meter pues al metro queríamos armar pues la la joda aquí pues aquí venían todos los policías y matarlos ahí en el aeropuerto listo aquí cosa de la vida otra es Dani por disparar a los dos policías yo me metí sin querer y me mató me mató yo ajá bueno no pasa nada no pasa nada listo aquí yo llegué y otra vez volví a la escena pero estaba ya soy lleno de policías como ustedes ven ahí los muchachos estaban allá adentro tratando pues de escapar y matar a los policías que estaban ahí pues estábamos ahí como que güey y no yo llegué y no sospechaban no sospechaban nada de un hombre de negro con una máscara roja yo estaba normal ahí como que bueno que lo que pasa aquí porque policías por todo lado yo estaba que le dispara pues ya no fue madre disparó acá y me llenan de plomo ahí apareció Dani matando policías y yo bueno pues saqué mi escopetica y policías nada que sospechaban yo hay cosa de la vida gente GTA y sus cosas pero bueno listo ahí ve yo salí hoy salimos me han dicho aquí estaba el viejo Horacio es que parece que quedamos montar pues en el metro pero hay que compartir etiquetas pero no la verdad al fin no supimos qué hacer y ahí salimos todos tranquilos como y nada y yo con una escopeta en la mano como un ciudadano común y silvestre pero bueno ahí llega un carro de policía y yo bueno si hacen algo les disparo y me risa porque matan al asio y no sé por qué yo estaba aquí como que bueno caminando normal viendo las patrullas y no sé qué es lo que hace aquí se subió encima de un carro y creo que un policía se enoja o algo así y le pega un tiro y lo mata a ese mira le pegó el tiro y yo huish carajo mucho cabrón a lo serio yo así como que bueno viejo lasio rip jeje entonces bueno aquí ya apareció lasio otras por allá y listo entonces pues Dani y Matías están están como están en esa parte de ahí necesitábamos huir pues otra vez entonces pues no la puerta no se abría estábamos ahí golpeando pues no podemos ni entrar ni nada aquí pues se logró caer eso ah llegó Matías ahí y Dani estaba dentro con una camioneta pero la puerta no abría pues bueno ahí estaba buscando la entrada ahí ya la policía pues estaba por ahí cerquita buscando a Dani pues ahí me monté en esa vaina otra vez ahí buscando la forma de subir eso listo y nos montamos en la camioneta cosa que no pudimos no pudimos abrir esa puerta esa reja después nos montamos en la camioneta y ya la policía no estaba buscando nivel 1 no es nada listo aquí si ya llega a salir todo bien bueno estamos disparando ahí listo y aquí si ya todo iba a salir bien 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 porque ya 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 vamos a poder escapar bien listo llegamos a otra al hangar yo me bajé ahí salió matías todo salvo y se pegó un golpe en la cara pero bueno listo aquí yo como que bueno voy armado yo tengo policía muerto mantenga y vamos no vamos no vamos no sepa y yo esperen esperen están todas aceleradas esperen esperen no puede montarme cuando listo ya y arrancamos arrancamos carajo otro policía no otra la que va a perder no que jugar con esto un carro ahí abandonado no ese creo que era el carro de 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 estaba tirado ahí y ahí pues no me acuerdo quien estaba manejando el avión y pues bueno vamos tratando de arrancar y bueno nos elevamos carajo escapamos escapamos a los confines del del cielo donde la policía no tiene su espacio listo igual queremos perder a las estrellas y pues creo que nos elevamos por un buen ratico por unos buenos segunditos minuticos hasta que las estrellas hasta subieron una parte donde las estrellas desaparecían ya ellas estaban por desaparecer y pues a quien fue a a Dani se le ocurrió la idea de tirarnos de lanzarnos del avión yo tenía ya para caídas pero bueno yo hagámosle pues hagámosle mi pez listo ahí estábamos perdiendo la policía pues para poder hacer ya cositas normales porque con la policía encima no hay pues un problema serio un problema muy maluco que pereza listo ahí está que desaparecía poquito a poco ya está desapareciendo estamos esperando el motor de aina ya está dañando listo ya desapareció ya nivel de busca cero y bueno aquí es donde yo les digo que todo el mundo comenzó a tirar de avión ahí todo el mundo como se tiró listo tiró Lazio creo que fue y los demás yo también me tiré yo bueno por Narnia y listo gente pues bueno eso sería todo el video por hoy porque ahí ya acaba ya no es mucho ahí ya me tiro con un carro y me voy y ya jugamos normalmente espero que les guste el video like al video compartanlo favoritos y suscríbanse espero más videos así como estos espero que les divierta y bueno se me cuidan bye bye ayuda a todos se cuidan chau chau y suscríbete